Y bueno, ahora vamos con Anabel Hernández y fíjense que Anabel Hernández acaba de sacar un nuevo video porque según lo que ella revela hay un nuevo testigo, un nuevo testigo de la relación entre Galilea Montijo y Arturo Beltrán Leiva. Vamos a escuchar porque ella misma lo dijo Anabel Hernández. Vamos a escuchar este pequeño audio. Está tremenda la historia. ¿Quieren saber quién es quien ahora confirma los señalamientos hechos en mi libro? ¿Quieren saber quién es quien ahora habla abiertamente de las diferentes actrices y conductoras, las más famosas de las televisoras Televisión Azteca y Televisa que pasaron por las casas de seguridad de Arturo Beltrán Leiva? Se trata de Nacho Reyes, quien fue cocinero al servicio de Arturo Beltrán Leiva durante varios años, a quien Celeste conoció directamente, por cierto lo menciona aquí en el libro. Y Nacho estaba en muchas de las casas de seguridad, a donde quiera que fuera prácticamente Arturo Beltrán Leiva. Igual estaba en la Ciudad de México, que en Acapulco, que en Cuernavaca y otros lugares donde frecuentaba directamente este jefe. Bueno, pues en el podcast Viviendo, hace algunos días le hicieron una entrevista a Nacho Reyes y uno de los temas de la entrevista fue el contenido de mi libro La Señora. Uno de los temas que los conductores del podcast Viviendo querían abordar directamente, insistentemente con Nacho era sobre el tema de las mujeres famosas, las mujeres del mundo de la farándula, las conductoras que yo señalo en el libro y poder confirmar si esto era verdad o no. Nacho confirma que efectivamente es así, que las principales conductoras y actrices, ya sea Galilea Montijo evidentemente o Ninel Conde, sí habían estado con Arturo Beltrán Leiva, le hacían visitas íntimas y que incluso él directamente había cocinado para alguna de ellas. Y habla particularmente de un episodio que era tal la posibilidad de mando de dirigir sus vidas, de comprar de Arturo Beltrán Leiva, que con una sola llamada hizo viajar a Acapulco en helicóptero a una de las conductoras del programa matutino más famoso en aquella época. Se entiende por lo que dice Nacho que era la señora Galilea Montijo, habla de cómo Arturo Beltrán Leiva le manda un helicóptero a la Ciudad de México, la trae, tiene la visita íntima con ella y después la regresa en el helicóptero para que ella pudiera cumplir con sus otros compromisos. Esto fue lo que dijo Anabel Hernández, basada en un nuevo testimonio. Recordemos que su más reciente libro es un libro basado en el testimonio con una mujer, ¿no? Celeste, la que se está mencionando ahí. Celeste es quien le cuenta que eran parte de lo que ella narra en esta nueva edición. Pero ahora lo que ella dice es que hay un nuevo testimonio del cocinero de Arturo Beltrán Leiva, quien cuenta una anécdota de cómo le habló, le marcó y le dijo vente en este momento y mandó helicóptero por Galilea Montijo y así fue como llegó a donde estaba Arturo Beltrán Leiva y luego la regresó. Eso es lo que cuenta en este momento Anabel Hernández. Este audio es un video que es mucho más extenso por si quieren seguirla. Tienen TikTok, tiene TikTok Anabel Hernández y ahí es donde lo subió. Y bueno, pues arde esto, ¿no? Pues sí está fuerte, pero no ha tenido el mismo impacto este segundo libro que el primero, por supuesto, donde destapó que Galilea fue amante del barbas y que ella inclusive sacó un video llorando. Entonces, esta vez fue un impacto tremendo, pero pues ya, pues ya, ya no sabemos la historia y pues sí, sí, sí. Es como reafirmar algo que ya sabíamos. Sí, lo que ella está intentando es obviamente como darle validez a lo que ha venido escribiendo, ¿no? Ella dice, bueno, pues sí, ahora hay un nuevo testigo, ahora hay un nuevo testimonio en otro podcast y en otro programa. Para que vean que no dije mentiras. Ella misma menciona el podcast que también se podrá escuchar esa entrevista. O sea, hay más personas diciendo, pues sí, Anabel Hernández parece que tiene razón. Ahora, Galilea Montijo nunca la demandó. Nunca la demandó. Ni Ninel. Bueno, dicen que Ninel sí. Que Ninel sí, pero que se la, se la echaron a, ¿cómo se llama? Al suelo, así de ahí, no, no, no. Le tumbaron el evento, como decimos aquí. Exactamente. ¿Crees que Ana María Alvarado sí lucró con el hijo de Maxine Goodside hace algún año ya? No, dice la encuesta, no dio la nota como todos. Dice el 90%, sí ganó mucho dinero. Uy, cuánto dinero. El 10%, supieran. Bueno, y ahora hablemos de Poncho de Nigris, que sale a defender a Wendy Guevara. Tú recordarás que en el primer día de la Casa de los Famosos México fue un gran escándalo como cuando a ellos los van a meter y les dicen que puedan compartir la cama, que tenían que escoger, ¿no? Entre compartir cama, que era un castigo, de alguna manera, o era otra opción. Y Poncho de Nigris se niega, ¿no? Poncho de Nigris se niega a compartir cama con Wendy Guevara. Y todo el mundo se le echó encima en las redes diciendo que transfóbico, que qué bárbaro, que qué barbaján. De hecho, abren las votaciones para ver a quién nominabas esa noche y votan para nominación a Poncho por lo mismo. ¿Quién iba a decir que durante el proyecto, durante la estancia, se iban a volver aliados? Y fuera de la casa, después de seis meses de que ya salieron, siguen siendo aliados, ¿no? Siguen siendo aliados, amigos y lo que quieras, pero yo creo, yo sí le preguntaría a Poncho, ¿dormirías con Wendy? Otra vez, a ver, después de seis meses. Bueno, es que, ¿te acuerdas que luego dijo con el escorpión que no solamente dormiría con Wendy, sino que tendría algo que ver con Wendy? Eso lo dijo. Yo no sé si por ganar votos, ¿no? Por ganar popularidad o porque verdaderamente lo siente. El caso es que ahora que Adame, este fin de semana, se aventó muchos insultos por minuto contra Wendy Guevara, Poncho de Nigris le dice, respétala, es una dama y te invito a respetarla porque además yo considero, dice este, Poncho dice, que aunque es una dama, sí te la viene partiendo, le dijo a Alfredo Adame. Y también Poncho de Nigris invita a los dos como a mediar esta situación y a que lleguen a un punto ya de conciliar. Eso es lo que dice Poncho de Nigris. Pues aquí no le creen, dicen que lo hace por ganar seguidores. ¿Será verdad? Pregunta Alexis. ¿Será verdad? ¿Será sandía? Bueno, el caso es que salió y defendió a Wendy porque, de hecho, la mayoría, o sea, sí existen comentarios negativos hacia Wendy porque, pues, en el mundo en el que vivimos no hemos terminado de avanzar, ¿no? Y no evalúan que lo que dice Adame sí es muy agresivo, ¿no? Y lo que dice Adame perjudica, obviamente, a la comunidad LGBT. Exacto. Entonces, bueno, pues, a Poncho de Nigris no le gustó lo que dijo este Alfredo Adame y lo invita a ser el mediador y tratar de conciliar en este pleitazo. ¿Y qué pasó con la invitación? Ah, mañana es la invitación de Sergio, a ver si va a Wendy. Ah, no, 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 su agenda no le permitía, dijo miércoles y jueves, acuérdate. Dijo miércoles y jueves. Él ponía los días. Ok, sí. Él dijo, no, miércoles y jueves, es cuando, cuando él puede. ¿Y Wendy? No, Wendy no ha contestado. Por eso, a ver qué le contesta, a ver qué dice, que sí, que no. Hasta el momento no, no hay respuesta de Wendy, este, y ya que hablamos de lo de la Casa de los Famosos, resulta que mañana, pues, se estrena la versión de, de Telemundo, la cuarta temporada, y está Guti, Guti Carrera. Sí. Guti Carrera forma parte del elenco ya confirmado para que entren mañana a la Casa de los Famosos y le están sacando sus trapos al sol. Yo supe que él estaba pidiendo voto por todos lados, haz de cuenta que hay grupos ya de WhatsApp, ya organizados para apoyarlo, grupos en Telegram, le ha pedido a varios influencers que lo apoyen, manda mensajes para, pidiendo apoyo, él quiere entrar con, con respaldo. Entre el apoyo que ha pedido es el de Wendy Guevara, ¿vale? Sí. Quiere que Wendy, fuera de la casa, apoye y diga que es Tim Guti Carrera. Pero no contaba con que Nicola Porchela dijo lo siguiente. Le dije sí, pero tal persona buscó a mi amiga Wendy y me dice qué raro que haya buscado a Wendy porque cuando tú estabas en la casa, la última conversión que tuve con la otra persona fue que jamás entraría a una casa a hacer show con una persona trans. Entonces, me pareció súper raro, ¿no? Porque ahora pidió ayuda de Wendy. Y saben que Wendy es mi hermana. Y le hablé con Wendy y le dije tú sabes que contigo no se van a meter porque saben cómo soy yo con mi gente y cómo cuido a mi gente. Entonces, que no cambien las cosas, que no hablen cosas que no son, que no inventen. Yo no voy a dar nombres, pero no estén diciendo cosas que no son. Lo corté, no quita lo valiente y yo siempre voy a saludar a todo el mundo. Pero después de enterarme de estas cosas, la verdad que después del comentario que esta persona tuvo y de enterarme de estas cosas, me doy cuenta de situaciones. Entonces, la verdad que me molesta un poquito que la gente quiera aprovechar el momento para ganarse. Así que yo le deseo lo mejor a todo el mundo en todos los proyectos. Sé lo que cuesta trabajar acá en México. Simplemente yo no entro en la jugada, yo no me tengo por qué meter, pero tampoco metan a mi gente. Mi 1% es mi 1%. Ya, listo. Listo. Oílo, el que se le colgó a Wendy como chinche, ¿no? Bueno, pero iban a la par. O sea, él no sabía lo que estaba pasando con Wendy afuera. Pero este, este había que, ay, Wendy es rating, Wendy es sinónimo de votos, pues me le pegó como chinche. Sí, sí, pues es que ahorita hay mucha chinche, pues también Mayer era una chinche. El mismo Adame. Son chinches que se le quieren colgar al personaje de moda. ¿No? Pues sí, pero los que estaban en la casa, bueno. Pues como él dice, ¿no? A lo mejor hubo amistad, a lo mejor sí. Sí, pues ya se quieren mucho. Pero, pero los que llegaron después, pues no. Y luego también, Brenda Zambrano fue novia de Guti. Y entonces ya salió a decir Brenda Zambrano que es un maltratador. Uy, uy, uy. O sea, también le están tumbando el evento. Él está pidiendo apoyo por todos lados para que lo respalden y que pueda llegar a la final, ¿no? Ahora, lo que sí es que en esta temporada va mucha gente muy atractiva por lo que yo estoy viendo. Hay mucho modelito. Puro maniquí. Sí, hay mucho modelo. Puro maniquí. Tú no, Adame. Puro maniquí. Tú no, Lupillo. Puro maniquí, Lupillo. Mira, aquí está Rosibel en la casa. Hola, Rosibel. Hola. Alex Producer. Les mando abrazote desde Calafate a Argentina. Sí, me contó Rosibel que iba a viajar a Argentina. Y bueno, pues allá anda. Ah, qué chilo. Uy, qué padre. Comiendo carne bien rica. Tú muy bien, tú muy bien. El Demasiado. Ah, nos tiene la nota de Geraldine. Mira, ya me evitó. A ver. La fatiga, el Demasiado. Geraldine inventó la colombiana. Que era una ilustradora que había trabajado haciendo escenas de El Niño y la Garza nominada al Oscar. Pero todo era mentira. Hasta su currículum. ¡Órale! Ese es el mitote que cargan por allá en Colombia. Pues es que ya los currículums se pueden inventar, ¿no? Se ve mucho en las series, como hasta inventan. Pero en la vida real se puede, ¿no? Pueden crear páginas. No, y te puedes poner. Pues sí. Y bueno, pues esto fue lo que pasó con Geraldine. Y ese es el escándalo de Colombia. Ajá, según el Demasiado. Geraldine. No va, San. No, no. Ni Geraldine. ¿Qué otra Geraldine hay? Ahorita se nos importa Doña Rosaura. Albán. ¿Eh? Geraldine Albán. Geraldine Albán. No, no, tampoco. A poco. Bueno, entonces, gracias demasiado por el superchat y por el dato completo de esta historia que nos estaban preguntando. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Saludos desde Venezuela. Nos dice Jorjito. Rodríguez. ¿Qué currículum tiene esa tarántula? Fernando, esa frase me suena. ¿Quién la dijo? Yo sí. Ah, la veneno. Ah, ok, ok. Ok.